P2P Bookstore se complace en presentar, la veterinaria, de Sarah Lark. Dos amigas, una promesa, estamos en el año 1912 y Nelly, para poder ejercer como veterinaria, decide casarse con su amigo Phipps, quien está destinado a heredar la consulta de su padre. Aunque no siente amor romántico por él, una estrecha amistad de toda la vida los une, y Nelly le hace la promesa de liberarlo del matrimonio en cuanto surja la oportunidad para que él persiga su verdadera pasión como músico. La ocasión se presenta al finalizar la Primera Guerra Mundial, cuando Phipps desaparece repentinamente de la vida de Nelly. Ahora, ella lucha junto a su compañera de trabajo, María, por establecer una consulta veterinaria en Berlín. Sin embargo, el pasado y el amor pronto volverán a alcanzarla. No olvides que si ya has leído este libro, tienes la opción de venderlo en p2pbookstore.com. Si aún no lo tienes, puedes también comprarlo en nuestro sitio. Si disfrutaste del contenido, te invitamos a suscribirte y darle like. Quedamos en contacto para más historias y emociones literarias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!